¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a escuchar nuestra televisión. Ahora sigan con el gobierno de la música. Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Yo ya te digo una cosa normal, y ahora vamos a la selección. Si tienes cuidado, te muerdo en las piernas. Bebes un poco, y hasta ser loco, es una línea de simular. ¿Has sido tú? ¿Qué crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Qué todo te dio? ¿Has sido tú? ¿Qué a qué me dio el cordismo? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Yo no hago más que mírame al espejo. Yo la verdad no me encuentro pa' tanto. Me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de ese lado un poquito mejor. Yo ya te digo no sé lo que pasa, todos los días escriben mil cartas. Van a mi casa y luego no hablan, solo son y prisas tengo que encontrar. ¿Has sido tú? ¿Qué te crees que no te he visto? ¿Has sido tú? ¿Qué todo te dio? ¿Has sido tú? ¿Qué te dio el modisco? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Qué te crees que no te he visto? Gracias. Siempre que abres tus libros viejos del colegio y veas mi nombre escrito en aquella página que no recuerdas cuál es, siempre que abres tus ojos grandes y veas mi sonrisa empampada en cerveza y mis amigos a mi lado ocupando tu lugar me recordarás de pie en la barra Sonriendo y sabiendo que tú estás a mi espalda Pensando lo mismo que yo, es verdad para que engañarnos Somos dos imágenes que nunca se unirán Pasarán los años, seguiremos mirándonos Somos dos imágenes, tú lo has dicho y ni la música ni el tiempo nos pueden separar Y seguiré cantando para ti, por seguirás oyendo mis canciones En el mismo barrio estaré en la barra y tú estarás a mi espalda y cuando llegue a casa No estarás esperando mi guitarra Sonaré el teléfono y yo no podré oírlo en tu calzado de llamar Sonriendo y yo no podré oírlo en la barra y te fijamos Y aún me mirarás y yo no estaré en la barra, soleando y sabiendo que tú estás Estarás dentro de algún tiempo en que abrirás tus libros viejos en el colegio Y de pronto sobreirás, saltarás a la calle y te buscarás Somos dos imágenes Somos dos imágenes Somos dos imágenes Somos dos imágenes Sé que no quieres ni escucharme Sé que ya todo terminó Yo no quiero hablarte Solo escribirte una canción Entonces tendrás que escucharme Y por la radio oirás mi voz Intentaré tocarte en tu pequeño corazón Y una lágrima tuya Maras te mató Solo un palo Y me olvidarás cuando me veas Y ni siquiera me mirarás Probablemente en tu eternidad Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Ya solo se oye mi canción Frase tras frase Va perforando tu corazón Y sabrás Y sabrás que te quiero Y que siempre te querré Solo un par de palabras Yo no tengo nada que me haga sonreír Yo no tengo nada que me haga sonreír Yo no tengo nada que hacer fuerte No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si no te tengo aquí Solo quiero que estés férita de mí Yo no tengo nadie sobre quien escribir Yo no tengo nadie sobre quien escribir No tengo a nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien No tengo a nadie con quien Intentar sobrevivir No tengo con quien bailar No tengo con quien bailar Descalfas por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas me abrazas Si no me besas me abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti Para que quiero vivir Si yo no te tengo a ti Para que quiero vivir Si yo no te tengo a ti Para que seguir Para que escribir canciones A quien quiero mentir Para que un par de palabras Para que un par de palabras Te quiero y no lloraré Para que todas esas lágrimas Me cae sobre un papel Si yo no te tengo a ti Si no te tengo a ti Si no te tengo a ti Si no me besas me abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti Para que quiero vivir Si yo no te tengo a ti Ya no me llores Ya no me llores ¿Qué quieres hacer? Llorar a mí Dame 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 tu mano Intentalo Mi niño Quiero verte reír No abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que piensa en ti Tú ya estás dormido y yo te amo, te siento que respiras Sueño con tus sonrisas, te beso y despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que piensa en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Muchas gracias Aplausos Aplausos